Bueno chicos y chicas, por favor despejamos el escenario. Las fotitos, ahorita va a haber mucho campo de tomar fotitos. Despejamos el escenario. Muchas gracias. ¿Se acabaron los aplausos para el bebéo Cartobé? No, claro que no. Ahí está el estómago de mi familia. A los niños y niñas de Cartobé, con su presentación. Ah, ya la vi, ya la vi. Hola. Ah, ya la vi. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Meñahito, 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 meñahito. Ah, ya la vi. Ah, ya la vi, ya la vi. Ah, ya la vi. Ah, ya la vi. vacilando, tomando cerveza le gusta las chicas que le gusta la cerveza el meningo, el meneìto el menéìto el meneìto el meneìto el meneìto el meneìto el meneìto que allí 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 ¡Adiós! 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 ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Gracias!